8.30. Solo debía seguir al muchacho. Hacía tiempo que no ganaba un buen dinero de manera tan fácil. Además, la posibilidad de verse abocado a tener que matarlo se le antojaba muy improbable. Aunque si dicho extremo se confirmaba, sabía que no tendría escrúpula alguno. No era la primera vez ni sería la última. Con tantos débiles esclavos de la moral, incapaces de hacer lo mismo que él, la competencia escaseaba y albergaba la certeza de que nunca le faltaría trabajo. Observaba el lugar exacto en el que el autobús se detendría una media hora más tarde. Nunca le gustaron las sorpresas y prefería organizarse con tiempo de sobra. Ya llevaba 15 minutos aparcado y, como siempre, la radio era su mejor compañía en aquellos momentos de espera. Alternaba de forma compulsiva las noticias y los debates con la música. Si los tertulianos habituales le hincaban el diente a un tema poco interesante, cambiaba a una de sus cadenas musicales favoritas hasta que sonaba una canción insufrible que le inducía a seleccionar una nueva misora. Lo que siempre mantenía invariable era el volumen, bajo, para no llamar la atención. Su fino oído se lo permitía.